Hola a todos, mi gente linda, mi gente bella, mi gente hermosa. Bienvenidos otra vez a este subcanal de Filósofo777. Vienen más investigaciones, no sólo la del avión de Argentina, no sólo las investigaciones que está haciendo España, por el caso de Podemos y las otras investigaciones que está haciendo Estados Unidos, por lo que la información que ha ido soltando Alex Saab. Ahora es Luis Almagro, el secretario general de la Organización de Estados Americanos, la que pidió el día de ayer, viernes, primero de julio de 2022, a la justicia internacional que investiguen al régimen de Maduro. Y si te preguntas por qué, bueno, Almagro está exigiendo justicia. Justicia en lo que tiene que ver con la explotación de la minería ilegal en Venezuela, después de que le quitaron la vida a un líder indígena. Repito, Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos, pidió este viernes, primero de julio de 2022, que la justicia internacional investigue la participación del régimen de Nicolás Maduro en lo que tiene que ver con la explotación ilegal del oro en Venezuela. La justicia internacional debe investigar la participación del régimen en la explotación de la minería ilegal en Venezuela, instó Almagro en su cuenta de Twitter, luego de que la organización SOS Orinoco denunció el asesinato de Virgilio Trujillo Arana, de 38 años, y miembro del pueblo indígena Iguotuja. Trujillo Arana denunciaba la minería ilegal, también denunciaba la presencia de grupos con herramientas, entre comillas, irregulares en Venezuela. A este joven le quitaron la vida por heridas de bala el jueves en Puerto Ayacucho, capital del estado Amazonas, fronterizo con Brasil y Colombia, según los reportes. Nuestra solidaridad con la familia de Iguotuja, Betrujillo y los guardianes territoriales del CIPAPO, Los responsables del crimen deberán ser llevados ante la justicia, manifestó Luis Almagro. El Observatorio para la Defensa de la Vida, que integra a organizaciones promotoras de derechos humanos de Venezuela, Colombia y Perú, expresó también un comunicado, que decía gran preocupación por el crimen y subrayó que Trujillo Arana luchaba por mantener su territorio libre de la extracción de minerales y de la presencia de fuerzas irregulares de la guerrilla colombiana que están operando en la zona. Ode Vida documentó, entre el 2013 y el 2021, el asesinato de 32 líderes indígenas y activistas ambientales en Venezuela. 21 fueron víctimas de sicarios mineros, 11 fueron a manos de efectivos militares venezolanos, como les parece. Las autoridades ya iniciaron las investigaciones, hasta el momento no han informado de un móvil, publicó por su parte en su cuenta de Twitter la ONG Defensoras de Derechos Indígenas, CAPE-CAPE. Trujillo Arana, según esta organización, recibió dos impactos en un barrio de Puerto Ayacucho, mientras que otras versiones de prensa, que dijeron que habían sido tres los impactos, sean dos o sean tres, fueron en la cabeza. En eso sí coinciden los médicos. Ode Vida exigió garantizar una pronta y eficaz investigación y reparación, sancionando a todos los responsables de este asesinato que conmueve a la familia de la víctima y de las comunidades indígenas afectadas por la violencia de actores no estatales que campean en sus territorios ancestrales. Pidió igualmente cumplir un decreto vigente desde el año 1989 que establece la prohibición de toda actividad minera en el Estado Amazonas. El Estado Bolívar ha sido en los últimos años escenario de violencia vinculada con las mafias de minería ilegal en el Arco Minero del Orinoco, extensa región del sur de Venezuela, rica en oro y en otros minerales como el hierro o el coltán. La Oficina de la ONU para los Derechos Humanos ha alertado sobre la situación en el área que ha dejado más de 150 decesos desde el 2016. Varias organizaciones están denunciando además la operación en las zonas fronterizas de los disidentes de la disuelta guerrilla de Colombia, de la FARC, Fuerza Armada Revolucionaria Colombiana y de los combatientes del Ejército de Liberación Nacional, ELN. Además de esto, pues tienen que lidiar con otro tipo de grupos de crímenes, de criminales que trabajan para el crimen organizado. O sea, igualito si tú hablas, si sueltas el yo-yo, si tratas de cuidar tu ecosistema, de la misma manera estas personas te arrebatan la vida. Esto es algo triste y lamentable que está pasando en Venezuela y lo más tremendo es que, vuelvo repito, dentro de esto aparecen militares involucrados. Me despido con la frase del día. La frase del día dice lo siguiente, ser un buen perdedor es aprender cómo ganar. Repito, ser un buen perdedor es aprender cómo ganar. Una de las cosas que a mí me ha gustado del ajedrez es que cuando tú juegas ajedrez, tú aprendes y corriges y analizas cuál fue el último movimiento que me hizo desviar, cuál fue la decisión, dónde me equivoqué en las decisiones. Por eso, el ajedrez es especial para los ejercicios mentales de desarrollo y eso te enseña en la vida, en la vida empresarial, en la vida familiar, cuándo tenemos que corregir, cuándo una decisión mal tomada puede generar una pérdida de la partida. Todos los perdedores no deben sentarse a llorar sobre la leche derramada. Deben empezar a generar correctivo y a decir, mira, si yo la próxima vez quiero hacerlo, mejor debo hacer esto, hacer aquello, hacer lo otro. Tratar de siempre utilizar esa pérdida o esa derrota momentánea. uno como un catalizador, como una fuente de energía y dos, como una lección de vida, de aprendizaje. Porque si tú pierdes algo y no analizas qué hiciste y no estudias por qué ocurrieron las cosas y no reflexionas sobre esto, lo más seguro es que se aplique ese refrán que dice que el que no conoce su historia está condenado a repetirla. Es decir, si tú le prestas atención al día a día, mañana pasa, mañana vas a cometer el mismo error y vas a volver a perder por segunda, por tercera, por cuarta y por enésima vez. así que sé un buen perdedor, comienza analizando tus pérdidas y corrigiéndolas para que lo que venga de aquí para adelante sean victorias. No te garantizo que serán 100% victorias, pero vas a creer un hábito de aprendizaje que será maravilloso para ti y para los tuyos. Un abrazo, rompecustillas, bendiciones para todas y todos. Recuerda que para adelante es para allá. Dedito arriba y comparte esta noticia. Gracias.